No se abre mas boludo No se abre mas boludo Ah esta muro Pobrecita Ah pero esta es una boludo Como van a abrir la puerta ahi Espera Espera ¿Sabes esa enfermedad que tiene esta rota? No Hay que sacarla acá ¿Esto que es? Otra bota. ¿Enfermeres? Ahí esta Ahí esta portal Pibito de 16 años Pibito de 16 años Pibito de 16 años Pibito Pibtez Pibito de 16 años Pibondas